Saludos amigos y bienvenidos a los especiales con Kika. Estamos en Madison County en Virginia y el otoño es una de mis épocas favoritas. La tierra ofrece sus frutos, muchas alternativas nutricionales que alegran nuestra mesa, pero también alternativas de belleza maravillosa. Dentro de los frutos más populares del otoño están siempre las manzanas y las teras y con ellas no solo se preparan deliciosas recetas, sino también mascarillas fabulosas de belleza. Aquí les comparto algunas de ellas. Y la forma más sencilla de hacer una mascarilla casera es utilizando una fruta madura, la pelamos muy bien, desechamos la cáscara y hacemos una papilla. Esta papilla básica es la primera que podemos hacer para lograr un efecto de luminosidad en la cara. La primera receta es con la pera. Simplemente la pulpa de la pera la vamos a cortar, la vamos a pelar y utilizar la pulpa para hacer una papilla. Y ahí están todas las propiedades de la pera que son hidratantes y también astringentes y maravillosas para darle luminosidad a la piel. La idea es pelarla y quitarle la piel y cortarla en trocitos. Mientras más madura sea la pera, más fácil va a hacer nuestro trabajo de machacarla para aprovechar sus propiedades. Esto se puede hacer como quieran, machacada con un tenedorcito o también con la ayuda de una licuadora. Aquí ya estamos con la papilla que se tiene simplemente machacando la pera. La pera es fabulosa para tratar la piel y también el cuero cabelludo tiene propiedades maravillosas para prevenir la caída del cabello. O sea que si no les importa embadurnarse algún día que tengan tiempo el cuero cabelludo y darse un masaje con esta papilla de pera también lo pueden hacer. Ahora, si tenemos problemas de grasa en la piel la misma papilla con unas gotitas de limón también ayudarán a controlar ese exceso de grasa. Asegúrese que esta segunda mascarilla se aplique solo en las horas de la noche. Pueden hacerlo incluso dos veces por semana. Si el problema es el exceso de grasa en la piel con esta misma papilla y unas gotas de jugo de limón pueden darle un toque astringente a la mascarilla casera de pera. Esta sería la segunda parte. Mucho cuidado con el sol. Esta es una mascarilla que yo recomendaría aplicar en la noche. La mezclan, ponen la cantidad de jugo de limón deseada la colocan en la piel, el rostro, el cuello la dejan por 15 minutos para que se absorban todos los beneficios de esta deliciosa fruta y su componente hidratante pero al mismo tiempo astringente. Hay que lavarla con agua fría para que no queden residuos del limón y se puede repetir dos veces por semana. Y la última que es la más interesante la más ideal para hidratar se hace con la papilla de la pera con pepino sin cáscara y con una cucharadita de aceite de oliva. Y vamos a obtener esta pasta que es la que nos vamos a aplicar en toda la zona de la cara, del cuello, las manos donde querramos dar un toque extra de iluminación. La pera también sirve para el cabello esa misma papilla de la fruta se puede aplicar para hacer un masaje en el cuero cabelludo. Hay muchos beneficios de esta fruta que también tiene propiedades digestivas y muchas otras propiedades para nuestra salud. Ayuda también a prevenir el anti-envejecimiento. Entonces ya saben, las peras en la cocina que estén un poquito maduras conviértanlas en su mejor aliado de belleza. Espero que hayan disfrutado estas recetas de belleza de otoño y aprovechemos la temporada. Apoyemos siempre los mercados y las granjas locales. Nos vemos pronto con más especiales con Kika. ¡Gracias!